A mí me están poniendo a parir, todos a caer de un burro, pero la llamada aquella que tuve de número oculto que me llamó Podemos Madrid para pedirme presupuesto para desocupar los despachos que habían ocupado sumar en el Congreso. Eso no lo sabía, esa anécdota. No, 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 yo se hizo viral. Yo iba conduciendo un día. Y mira que te sigo, que yo te sigo. 8, 8 y media de la tarde. Este vídeo fue apoteósico. Pasa que estaba en la cuenta cerrada de Desocupa, la última. Yo iba conduciendo para el súper 8, 8 y media. Me suena un número oculto, un número oculto eso. La policía que te va a entregar algo, te cita o amenaza, digo. Y entonces yo contesto bastante. Sí, digo, sí, dígame. Y me dice, hola, buenas tardes, Desocupa. Y digo, sí, dígame. Me dice, mira, te llamamos de Podemos Madrid. Y entonces yo me callo. Y digo, ¿qué es una broma esto o qué? Y me dice, no, no, no es ninguna broma. Llamamos para pedir presupuesto. Y digo, escúchame, no me hagáis perder el tiempo. Y me dice, no, no, por favor, necesitamos desocupar unas oficinas. Y digo, ¿pero de qué me hablas? ¿Qué oficinas? Me dice, las oficinas que nos han ocupado sumar en el Congreso de los Diputados. Y le digo, bueno, dije un taco. Le digo, te lo va a desocupar, imagínate, no volváis a llamar. Y le colgan. ¡Qué sinvergüenzas! Esa es la política. Pero esa llamada existió como que yo estoy sentado aquí ahora. Igual que en su día, en Barcelona, me contrataron uno de los jefes de la CUP. Que son los que luego nos pusieron la bomba.